Ana, pues aquí en el penúltimo programa de la Casa de los Famosos, ¿qué esperamos? Ah, pues esperamos que salga alguien, ¿no? ¿Quién crees que salgas? Yo creo que Agustín, pero como lo platiqué, puede que todos los que están en contra de Mar se hayan puesto las pilas y entonces votar en contra y probable. Brigitte, no lo sé, cualquier cosa puede pasar, pero la verdad es que es una noche emocionante, eso sin duda. Oye, esta temporada es caracterizado por el sale el sol, decir tu opinión, decir todo lo que la gente pensamos. ¿Cómo te sientes de toda esta aceptación de la gente? No, a mí me encanta, mira, aceptación y no, porque obviamente los que no les gusta lo que opino, pues también te lo hacen saber, pero creo que lo más importante es eso, el poder decir las cosas con total libertad y decir lo que realmente opinas, ¿no? No porque yo opine verde significa que el verde es, entonces, pero tengo la libertad de decir lo que yo creo. ¿Esta temporada no te invitaron para ser panelista? Sí estaba contemplada para estar todos los miércoles, pero después hubo ahí un movimiento que finalmente ya no se pudo, pero pues aquí en sale el sol tengo mucha libertad. Oye, con tantos cambios hasta tú saliste afectada, ¿no? Eso, imagínate, y eso que todavía no se han venido a los patrocinadores. Oye, Joana, es indudable preguntarte, esta situación que hace tiempo viviste con Arad, ahora, ¿cómo ves este cambio que ha habido y que el público lo acepta? Y que por un lado, olvida esta situación, que pues sí, sí, que sí viviste en una violencia. Es que no lo olvido, o sea, eso está, y el antecedente está, pero reconozco el gran trabajo que ha hecho, porque sí es de reconocerse, porque yo por menos ya hubiera explotado adentro, y a él se ve que le está costando aguantarse, y eso es un trabajo personal, eso es algo que él se ve que ya trabajó. Entonces, yo no lo olvidé, pero sí lo reconozco. Entonces, hoy sé que si tal vez me lo vuelvo a topar, no pasaría lo que pasó. Todos nos equivocamos, todos tenemos malos días, nada más que ese sí, y en ese momento yo no se lo iba a permitir porque estaba involucrando a mi hija. Pero hoy sí veo a un Arad diferente, hoy sí veo a un Arad que trabajó, en el que se dio cuenta que la estaba regando en muchos aspectos. Como dices, Joana, él trabajó en él, fue al psicólogo, ¿sí, es donde lo veo? Sí, y lo vimos con toda la situación con Adrián Marcelo. Totalmente. A ver, le temblaba, hubo un momento en que le temblaba la cara, pero se ve que él estaba aguantando, porque en otro momento hubiéramos visto la versión de Arad que yo conocí. Entonces, eso es lo que le reconozco. No es que lo defienda, es que creo que es muy válido aplaudirle a alguien que haga algo por sí mismo, ¿no? Se me dice que empatizaste en esa situación. Sí, totalmente. Porque yo de verdad dije, en cuanto me enteré que iba a estar Arad, dije, eso va a traer problemas por el carácter que tiene y por justamente mi experiencia con él. Sin embargo, lo hemos visto y se ha mantenido, porque aparte han tratado de darle por ahí, por esos temas. Entonces, eso es algo que reconozco, más no significa que lo defienda. Reconocer y defender son palabras completamente diferentes. Yo, Ana, ¿cómo viste la salida de los patrocinadores, esa salida de Adrián Marcelo? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, finalmente creo que sí. Y no sé si la tomó él o la tomó la producción, eso es algo que todavía no tenemos claro, pero creo que sí era necesario, porque el encierro va cansando. Ya vemos a una Brigitte cansada, ya vemos, ¿no? Entonces, imagínate si él hubiera seguido con la línea que él estaba intentando hacer. Se ve que él estudió otros formatos de la Casa de los Famosos. En Argentina hubo un personaje muy parecido a Adrián, que llegó y escaló, y su tirada era romper a sus compañeros. Simplemente aquí el público es diferente y el público lo toma de manera diferente. ¿Crees que Endemol y la productora lo protegieron mucho? Si lo hubieran protegido, lo hubieran parado desde antes. Amigaño, estoy entre Karime y Mario. Todavía no me decido, pero aquí vengo por Karime. Lo platicaba con, no me acuerdo con quién, pero es tendencia el nombre de Mayito ya por las francillas que está teniendo con Karime y Brigitte. Es que ya están cansados, eso es lo que te digo, ya todos están cansados, entonces ya se cayó el lápiz. ¡Ah, tiraste lápiz! Bueno, no pueden tener lápiz, ¿no? Pero, ah, no, lavaste, ah, lavaste y no me dijiste. Ah, entonces, obviamente ya es un cansancio, les quedan dos semanas. ¿Crees que se ha armado desde la última semana? No, no, no lo creo. La verdad, no lo creo, pero vamos a ver, que le avienten un carrito. Yo que estaba en contra de los carritos, ya que vayan y le avienten un carrito que se relaje. Oye, ¿cómo ves ahora Karime? Justamente porque al inicio, pues, todo el mundo pensaba que iba a ser irreverente, iba a estar un tipo Adrián Marcelo, pero al final de cuentas se adaptó y hoy la vemos como la hija, la sobrina de Mayito. Fíjate que irreverente de todos modos es, porque muchas de las frases que ella usa, yo planeo adoptarlas porque me encantan, pero estamos viendo a una Karime madura, porque todo mundo trae, ¿no? Esa imagen de Karime, Acapulco Short, pero este es otro Karime. No porque se arrepienta de lo que ha hecho, sino porque el paso del tiempo te va dando esa madurez y te va haciendo tomar diferentes decisiones, pero a mí me encanta, me divierte mucho y lo auténtica que es, siempre se agradece. Nadie me sabía que tiene un gato y que lo adora. Y está divino, ya lo conocí, ya me están diciendo acá, pero está divino, ya lo conocí y soy su fan. ¿Y qué es que funcione ese programa, tipo la hora pico? ¿La hora pico con las tres? Pues estaría padre, nada más que Karime no podría estar bailando atrás porque nos hacen falta cosas, muchachos. Muchas gracias, disfrutan.